Hola, yo soy Inevitolentino, abogada experta en extranjería y migración en Europa. ¿Seguro que conoces a alguien que le han ofrecido una carta de invitación para viajar aquí a España? Ya sea porque tiene un amigo, porque le quiere invitar a un familiar o porque tiene alguna relación amorosa. Recientemente, uno de los oyentes me estuvo consultando que si le ofrecían una carta de invitación para venir a España, que si podía quedarse y trabajar. Aprovechando esta consulta, quiero hablarles acerca de lo que es la carta de invitación para los turistas y cómo es su ingreso aquí a territorio español. Pues hoy voy a contarte cuáles son los requisitos para que hagas esa carta de invitación. ¿Quién puede hacerte esa carta de invitación? ¿Qué validez tiene la carta? ¿A qué países vas a poder viajar? ¿Qué pasa si te quedas en ese viaje de turista aquí en España? Y cómo obtener esa residencia en caso de que te quedes en situación irregular. Muchas veces sucede que un ciudadano dominicano que reside aquí en España quiere invitar a ese familiar a que venga a visitarle, pero no sabe si lo puede hacer con el permiso de residencia que tiene o si en realidad quien debe hacer esa solicitud de carta de invitación es la pareja o la persona que le dio el derecho a la residencia. En primer lugar, es importante saber en qué casos es que se necesita una carta de invitación. La carta de invitación, lo primero que tienes que saber es que es un sustituto al alojamiento en territorio español. Para los ciudadanos dominicanos que necesitan obtener un visado para ingresar a España, tienen que llevar o una reserva de hotel o la carta de invitación, independientemente de los demás requisitos que se solicitan en el consulado para darte ese visado de turismo. Y esos requisitos, ¿cuáles son? Los requisitos que te va a pedir el consulado, independientemente de la carta de invitación, es que tengas arraigo en tu país. Es decir, que tengas motivos para que el consulado no dude en ningún momento de que no vas a regresar. Que no tenga ningún antecedente penal que esté vigente. Que tengas un seguro de viaje para la estancia aquí en territorio español. Y tener medios económicos. En medios económicos se supone que son 95 euros por cada día de estancia que vas a estar aquí en España. Y ahora bien, ¿quién puede invitarte? La carta de invitación la debe solicitar la persona que te invita desde España. Puede hacerlo tanto un ciudadano español como una persona que tenga ya un permiso de residencia vigente, pero que seguro, seguro no esté en situación irregular aquí en España. Para que entiendas mejor, te voy a poner un ejemplo. Tú eres una señora dominicana y estás casado con un ciudadano español. Y has cedido un permiso de residencia como ciudadano comunitario. ¿Quieres invitar a un familiar, a un amigo para que venga aquí en España y se aloje en tu casa? En vez de que se aloje en un hotel. En este caso, la carta de invitación la puedes tanto hacer tú como tu pareja. Cualquiera de los dos. Siempre que se demuestre la relación que existe entre la persona que invita con el invitado. Lo que es importante y lo que debes tener presente es que una vez que tengas esa carta de invitación, deberás demandarla en original a la persona que va a viajar a España. Ya sea para que la presente en el consulado o en el control fronterizo. Es obligatorio. No vale ni que hagas una fotocopia, ni que le mandes una foto. La carta que te va a entregar la policía tiene que llegar en original para tu invitado. ¿Dónde se tramita esa carta de invitación? Se tramita en la policía o la comisaría más cercana del lugar de residencia donde está empadronada la persona que te está invitando y que vive en España. ¿Qué debe llevar la persona que quiera hacer esa carta de invitación? Solamente el ciudadano extranjero, la persona que esté invitando, lo único que tiene que presentar es la fotocopia del pasaporte. Nada más. Ahora bien, yo como invitante, si soy yo que esté haciendo esa carta de invitación, tengo que rellenar un formulario en el que tengo que poner las fechas en las que yo quiero que esa persona esté aquí en España como invitado. Debo de llevar las escrituras o el contrato de alquiler de mi vivienda, el DNI o el NIE en caso de ser una persona residente y el empadronamiento que es la hoja de datos donde yo estoy empadronada en territorio español y la policía va a comprobar si en mi casa hay espacio para yo invitar a una persona que se aloje en ella. Esto es muy importante, sobre todo en casas donde hay 15 personas empadronadas, muchas de ellas no viven ahí. La policía verifica y sobre todo si hay una persona irregular empadronada. Ojo con ello que es muy, muy importante. ¿Qué tiempos se va a tardar para realizar este trámite? Hay comisarías que te lo van a hacer de 3 a 5 días, pero hay otras que pueden tardar entre 1 o 2 meses. Eso no hay un tiempo administrativo determinado. Va a depender del tipo de comisaría que te ha tocado. ¿Vale? Mi consejo es que realices la gestión con tiempo para que no vaya a suponerse una interrupción el tiempo que va a tardar la comisaría en emitirte ese documento. La validez de esa carta de invitación es el tiempo de viaje que se va a otorgar. Vamos a suponer que si te invitan para una boda que va a ser en mayo y tú no has podido acceder a ese viaje y no has utilizado esa carta de invitación, no puedes utilizarla para junio. No. La carta de invitación tiene la vigencia exclusivamente del evento que te están invitando. Si se pasó esa fecha y no pudiste hacer la solicitud, te tendrán que volver a hacer una nueva carta de invitación. Podrás viajar tanto a España como a los 28 países que conforman la Unión Europea en el tiempo que tengas la vigencia de tu visa. En el caso que te quedes en una situación irregular aquí en territorio español, recuerda que puedes afectar a la persona que te invitó suponiendo una multa que le ponga la policía en de 3.000 y 5.000 euros y a ti como el invitado te va a suponer una expulsión, una ecuación de un expediente de expulsión que en caso de que ya luego quieras hacer la residencia en territorio español hasta que no lo canceles no lo podrás hacer. ¿Vale? A los tres años de estar en territorio español vas a poder aplicar a una residencia siempre que no tengas una ecuación de expulsión tramitada que tendrás que cancelar previamente. Espero que esta información te sea útil para saber cuáles son los pasos a seguir para solicitar esa carta de invitación. Si tienes amigos o familiares en España, comparte con ellos este podcast y empieza a programar tu viaje. Te espero en el próximo episodio. Si tienes más dudas, no olvides acceder a nuestro portal de consulta online gratuita en tolentinoabogados.com Nos vemos la próxima semana.